Telefono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista Estuvimos en Los Celechos Se festejó el Día del Niño Con la participación de un grupo de teatro Viper y sus amigos ¡Viva! ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Qué bueno! Esa es la mayor alegría que uno puede tener Como padre Que los niños sean alegres Porque el único fin que uno tiene que tener en la vida Es buscar la felicidad de los más pequeños Muchas gracias a Los Celechos Muchas gracias a Iglesia Bautista En nombre de su pastor Muchas gracias a toda la comunidad De esta congregación De nuestro pueblo Que evangeliza Y cristianiza y humaniza A nuestra comunidad Muchas gracias Que Dios les bendiga Y siempre los guíe y sea su delantero en todo La verdad que para mí Es una enorme alegría Como hijo de este pueblo Y como intendente Hoy estar acá A... Acompañándole a los más pequeños Siempre digo Tenemos que hacer algo por ustedes hoy Uriza Para que mañana Estemos mejor Y ustedes son el futuro De nuestro pueblo El futuro De la Argentina Y el futuro del mundo Y qué lindo Que el día de mañana Uriza Muchos regalos Muchos regalos Y lo más importante Es poder compartir Entre todos Porque todos somos hermanos E hijos de Dios Que Dios les bendiga a todos Y desde ya Un agradecimiento nuevamente A la Iglesia Bautista Que se acercó a la comunidad El pastor con su señora Y nos... Y hizo La propuesta de Fetejar el día del niño junto Y dije Bienvenido sea Eso es por Dios Y eso Nos ayuda a todos Porque solo no podemos Si usted no nos acompaña Nosotros solo no somos nada Por eso Muchas gracias Y que Dios les bendiga a todos A la Iglesia A la Izquierda Dando vueltas Dando vueltas Alabando Y saltando Es una fiesta Es una fiesta Me encanta Me encanta Yo pedí Y ahora les digo Que presenten mis amigos Que salude mi amigo Lucas ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo te va? Vamos a hacer el sorteo de la bicicleta Venga Intendente Vamos a hacer el sorteo de la bicicleta La bicicleta aquí En Los Elechos Venga Pastor Juan Juan Carlos Vamos a hacer el sorteo ¿Qué bicicleta vamos a sortear primero? ¿Esta? ¿Esta vamos a sortear primero? Esta bicicleta Mira que linda que es Mira que linda bicicleta ¿Qué opinión tiene Intendente? ¿Qué le pareció a Los Vimper Intendente? Es espectacular Lo más importante es la alegría de los machitos Ese es el fin de este festejo El día de ellos Bueno Acá me dice El Pastor Resú La ganadora De esta bicicleta El ganador ¿Y si le puede llevar? ¿Le puede llevar a la iglesia en la bicicleta? Acá atrás Acá atrás pues Bueno A ver Ricardo Miriam ¿Eh? ¿Cómo hacemos el sorteo? ¿Quién va a sacar el numerito? La primera bicicleta que Anos se le echó El ganador de la bicicleta Aquí está el número Ven El que tiene este número que venga acá El que tiene este número que venga acá en el escenario Va a llevar la bicicleta La primera bicicleta ¿Quién tiene este número? ¿Alguien? ¿Usted ve o no? ¡No se ve! ¿No se ve? Chajolete Intendente Chajolete ¿Qué número venden? 579 579 579 La primera bicicleta 579 La primera bicicleta A ver 579 Chicos Abajo todos chicos Hay que bajar Hay que bajar Abajo chicos Se va a caer ahí ¿Está con el lento o no? ¿Está con el lento o no? Hácelse todos ¿Está con el lento o no? ¿Conoce el número? ¿Fue a la escuela o no? Fui ¿En el año? Sí, en 1925 ¿Qué número es la segunda bicicleta, Pastor? 0-90 0-90 0-90 0-90 El que tiene el 0-90 Que venga a buscar la bicicleta 0-90 El que tiene el 0-90 Que venga a buscar la bicicleta El que tiene el 0-90 Valencia A ver, por allá, Antonio Ah, viene Está bajando Parece la tribuna de River Decía Ah, no Por supuesto Por supuesto El anfiteatro 0-90 La segunda bicicleta A ver A ver ¿Cómo se llama el chico, señora? Brian 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 ¿Está contento, Brian? No sé ¿Te gusta la bicicleta esa? El boleto Toma Que Jesús te quiere dar Oh, qué bueno No hay nada que pagar Pi, pi, pi Suena el piso Chu, chu, chu Responde el tren Aún hay lugar Grita el guarda En este tren De la salvación Pi, pi, pi Suena el piso Chu, chu, chu Responde el tren Aún hay lugar Grita el guarda Velada boxística En los helechos El programa incluyó Seis preliminares Y dos combates profesionales La segunda bicicleta 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 El programa incluyó La segunda bicicleta La segunda bicicleta Todo aquel que piensa que la vida es desigual Quiere que saber que... Preliminares Ludmila Córdoba De San Javier Le ganó a Dayana Luján De Posadas Lo que está mal Tienen que saber que reza Sigue la vida No hay nadie solo ¡Siempre hay alguien más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Manuel Verdun de Posadas le ganó a Claudio Ferreira de Candelaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.